Formulada por doña Consuelo Cano Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Cano. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Quiero empezar mi intervención saludando a don Gonzalo Sánchez Roca y don Adolfo Cadaqués, presidente de FANUMUR y miembros también de la Asociación de Familias Numerosas de la Región de Murcia. El asunto que ha motivado la presentación de la moción que hoy debatimos es algo aparentemente simple y, a la misma vez, ciertamente complicado. La aparente sencillez de una ley se ha convertido en un enrevesado tejido de problemas y daños a cientos de familias murcianas por la única actuación de la Administración del Gobierno regional. El 28 de agosto de 2015 entró en vigor una reforma de la Ley 40 de 2003 de protección a las familias numerosas. Esa reforma iba contenida en la Ley 26 de 2015, de 28 de julio, y tenía un doble nivel de actuación. Por un lado, modificaba la redacción del artículo 6 de la Ley 40 mediante la disposición final quinta y, por otro, establecía un régimen transitorio para las familias que hubiesen visto decaído su título de familia numerosa entre el 1 de enero y el día de la entrada en vigor de la Ley 26 de 2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia mediante una disposición transitoria de esta norma, también colocada en quinto lugar. Señoras y señores, a la disposición final quinta, aquí en nuestra región, la han hecho desaparecer del sistema. La transitoria la han derogado. Todo el ilusionado trabajo, las horas de comisión y debates parlamentarios en los que los grupos del Parlamento español empeñaron sus esfuerzos para adaptar nuestro marco normativo respecto del asunto que ahora veremos acabó en la papelera de la Consejería de Familia e Igualdad. Qué ironía, qué ironía, intitular a esta consejería con el sustantivo Familia. La misma consejería que cae en un acto de auténtica desobediencia institucional, pero, claro, la desobediencia a las leyes no es la misma cuando se hace de un gobierno del palo que gobierna que si la capitanea el gobierno catalán, vasco o cualquier otro de otro signo. Entonces, eso ya es otra cosa. Miren ustedes, del Partido Popular, si se conducen vulnerando las leyes que el Estado español aprueba con carácter general y, en consecuencia, los efectos de sus actos resultan lesivos a los ciudadanos, ¿qué calificativo hemos de dar a sus actos? No pondré yo el nombre, señora consejera, que me está usted mirando así un poquito raro para no alterar la paz de esta sala, pero con alguna gana me quedo. La reforma de la que hablamos con la modificación del artículo 6 a la que hace referencia la disposición final quinta se anuncia ya en la propia exposición de motivos de la ley, que recoge el propósito del legislador, que es el beneficio a las familias numerosas. El tenor literal de dicha exposición es el siguiente. La disposición final quinta modifica la ley 40 de 2003 de 18 de noviembre de protección a las familias numerosas para reformar las condiciones de mantenimiento de los efectos del título oficial de familia numerosa. La normativa actual condiciona la vigencia del título hasta que el número de hijos que cumplan los requisitos previos sea el mínimo establecido. Esto supone que cuando los hermanos mayores van saliendo del título por dejar de cumplir el requisito de la edad, fundamentalmente la familia puede perder el derecho al título si se quedan menos de tres hermanos que cumplan los requisitos, dándose la paradoja de que los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al título luego no pueden disfrutar de dichos beneficios. Teniendo en cuenta que en un porcentaje elevadísimo los títulos vigentes corresponden a familias numerosas con tres hijos, el cumplimiento de la edad máxima por parte del mayor arrastra la pérdida del título y de todos los beneficios para toda la familia con bastante frecuencia también en nuestra región. Por ello, esta reforma pretende acomodarse a la situación efectiva de las familias numerosas y evitar una situación de discriminación entre los hermanos. En coherencia con ello, el artículo 6 de la Ley 40 de 2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, queda redactado en la modificación de 2015 como sigue. El título seguirá en vigor, aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previas en el artículo 3. No obstante, en estos casos la vigencia del título se extenderá exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no será aplicable a los hijos que ya no cumplen. Esto que les acabo de citar literalmente es una reproducción literal de un informe de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad fechada en Madrid el 28 de septiembre de 2016. Esta es la modificación que el Gobierno regional ha secuestrado, sin dar noticias de su paradero, por cuándo y en virtud de esta situación muchas familias numerosas de categoría especial han devenido en los títulos inmediatamente inferiores porque sin perder la categoría de familia numerosa han pasado de especial a general. Para lo cual, y según refiere gente que al parecer sabe más que nosotros de este asunto, el Gobierno ha tenido que saltarse los criterios de interpretación del derecho que inspiran el artículo 3 del Código Civil, contraviniendo los criterios más básicos que deben presidir las actuaciones de todos los aplicadores del derecho, a saber, la interpretación literal de las normas cuando ello es posible. Es decir, donde el legislador no distingue, el intérprete, en este caso la Consejería de Familia e Igualdad, no debe distinguir. La interpretación sistemática, la reforma del artículo 6, actúa sobre el segundo párrafo que se sitúa detrás de la norma general, por tanto, excepciona lo dispuesto en el primero y deja claro que no hay variación para el título y, por tanto, no hay pérdida de la condición ni cambio de categoría. La interpretación teleológica, la finalidad de la norma, es clara. La igualdad de derechos y oportunidades entre los hijos mayores que ya disfrutaron de los beneficios, de condición y categoría y la de los menores que todavía quedan en la unidad familiar. La interpretación auténtica es la interpretación más acorde a la idea sobre la que recayó la aprobación parlamentaria. Señora Tomás, señorías, ningún grupo discutió la vigencia del título y todas las enmiendas a dicha ley tuvieron por objeto la propuesta de ampliación de todos los beneficios de la reforma y la interpretación conforme a la Constitución. El artículo 33 y 59 de la Constitución española exige que la norma se interprete de la forma más favorable a la protección de la infancia y la familia. Para nada ha tenido en cuenta estos criterios el Gobierno regional, eliminando estas dos disposiciones. Señores del Partido Popular, díganos cuántas familias murcianas han perdido su categoría especial por la inaplicación del mandato que les incumbía directamente por exigencia legal. Y si tienen voluntad de arreglar algo, localicen a esas familias y devuélvanles sus derechos, esos que ustedes han secuestrado injustamente. Les reprocho una derogación ilegal procedente de una norma derivada de la Constitución y de la normativa fundamental europea, porque protege a la infancia y a la familia. Y cómo lo han hecho, muy sencillo, como siempre y por el camino de en medio, una medida de ahorro, porque no se puede entender de otra manera esta interpretación a peor de estas dos disposiciones, la transitoria y la final quinta. La disposición transitoria quinta establece un sistema transitorio limitado a los títulos en vigor a fecha 1 de enero de 2015 hasta la entrada en vigor de la norma el 28 de agosto del mismo año. Es del siguiente tenor, señorías. Extensión de los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen en el ámbito de la educación a los títulos de familia numerosa en vigor a partir de 1 de enero de 2015. La modificación del artículo 6 de la Ley 40 de 2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, prevista en la disposición final quinta, será aplicable a los exclusivos efectos de acceder a los beneficios en el ámbito de la educación relativos a los derechos de matriculación y examen previstos en el artículo 12.2a de la citada ley, a los que los títulos de familia numerosa que estuvieran en vigor a 1 de enero de 2015. Me he limitado, señorías, a citar el texto de esta disposición. ¿Me han oído ustedes con claridad? ¿En algún momento me han oído ustedes decir algo así como exclusivamente para el curso 2015-2016? La prueba, ¿verdad que no?, la prueba inequívoca de que el Gobierno sabía perfectamente dónde estaba hurtando a las familias numerosas murcianas. La exigua ventaja que les quedaba al haber visto decaídos sus títulos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, esto es, entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2015, está en las palabras de su diputado nacional, don Teodoro García, que en la última feria de anuncios históricos por la aprobación de esta reforma de la ley dejó escapar la siguiente perla, está en la hemeroteca. Las familias que hayan perdido, decía, el título a lo largo de 2015 tendrán garantizado el descuento en las matrículas para este próximo curso gracias a una enmienda, como si de una medida graciosa se tratara. Disposición final, perdón, transitoria quinta, muy claro, no había acotación temporal. Miren ustedes, el mandato transitorio contenido por el legislador se circunscribe a títulos de familia numerosa en vigor a fecha de 1 de enero de 2015 y, en concreto, para los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen, sin que haya establecido en la norma de modo específico que estos beneficios se limiten a uno o a varios cursos escolares. Por lo tanto, donde el legislador no ha distinguido, no procede a distinguir. En consecuencia, siempre que los títulos de familia numerosa estén en vigor a fecha de 1 de enero de 2015 y existan miembros de la unidad familiar que cumplan lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 40 de 2003, tras la redacción dada por la ley 26 de 2015, que es la que la enmienda, tendrá derecho a los referidos beneficios de matriculación y examen, sin que proceda a acotarse su ámbito temporal exclusivamente a un curso académico determinado. Resulta curioso, les acabo de leer, la reproducción, no son palabras mías, es la reproducción literal del informe de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, firmado en Madrid a 28 de septiembre de 2016 en respuesta a una pregunta de la Comunidad de Madrid sobre este mismo artículo, sobre esta misma disposición. O sea, que ya habían preparado el argumentario aquí en la región para dejar de pagar aquello a lo que la ley les obligaba, pensando que no les íbamos a pillar, pues otra vez se han equivocado, incluso les han pillado los suyos, los del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Señores del Partido Popular, localicen a todos los damnificados por su manipulación de las cuentas públicas y por sus actuaciones abusivas, contrarias al derecho español. Localicen en particular a todos los que dejaron solos sin mantener los derechos de la disposición transitoria quinta que les otorgaba. Y traigan cuentas a esta Asamblea cuando lo hayan realizado, para que tengamos constancia de ello. Les pido a todos ustedes, señorías, que apoyen esta moción, que no es más que un cumplimiento de ley. Un cumplimiento de ley. Las leyes están para cumplirlas y en eso estamos. Y es lo que hoy les pido aquí, en nombre de todas las familias numerosas de la región de Murcia. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cana. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urral Buru. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los miembros de las asociaciones de familias numerosas presentes. Señorías, el pasado 18 de agosto de 2015 entró en vigor la ley 26-2015, que extiende los derechos de las familias numerosas para ostentar la condición de numerosa hasta el último de los hijos que cumpla 21 años o 26 si sigue estudiando. Además, dicha ley permite que todas aquellas familias numerosas que hubieran perdido la condición de tales entre 1 de enero de 2015 y 17 de agosto de 2015, podrían beneficiarse a efectos únicamente educativos, es decir, para tasas de matrícula y examen, sin límite alguno de fecha. Es lo que dice, como hemos visto, la disposición transitoria quinta de la ley 26-2015. Extensión de los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen en el ámbito de la educación a los títulos de familia numerosa en vigor a partir del 1 de enero de 2015. La modificación del artículo 6 de la ley 40-2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas prevista en la disposición final quinta, será aplicable a los exclusivos efectos de acceder a los beneficios en el ámbito de la educación relativos a los derechos de matriculación y examen previstos en el artículo 12-2a de la citada ley a los títulos de familia numerosa que estuvieran en vigor a 1 de enero de 2015. Esta es la disposición que a la comunidad autónoma de la región de Murcia se está permitiendo el lujo de no aplicar. Es una disposición que claramente tenía que haberse aplicado en el curso pasado y en el actual. Es cierto que no hay recursos para todos, señorías, pero hay compromisos y obligaciones legales que hay que cumplir. Y el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular no lo hace. Y lo más llamativo es que no lo hace, además, con los más débiles. En este caso no lo hace con las familias numerosas, no lo hace con las personas afectadas por la ley de vivienda de la región de Murcia. Sí, señora consejera, que ustedes han llevado al Constitucional. Personas que están siendo desahuciadas o que en este invierno tienen frío y pobreza energética en sus viviendas. Y luego hace, además, saltándose, demagogia, señora consejera, saltándose las propias palabras del presidente Sánchez en su discurso de investidura en esta misma tribuna el 29 de junio de 2015. Dice, cito textual, a las familias debemos defenderlas y apoyarlas como institución más importante de la sociedad, pero sobre todo a las familias con menos recursos, a las familias con ambos progenitores en paro, a las familias numerosas, a las que peor lo están pasando. Ellas se merecen mayores esfuerzos y mayor solidaridad. Ya lo hemos visto en cómo aplican ustedes la disposición transitoria quinta de la ley. Más adelante decía el presidente, también nos comprometemos a considerar familia numerosa especial, aquella formada por tres hijos en la que uno de ellos o alguno de los progenitores tengan discapacidad. Estas son algunas de las medidas que contemplará el Plan Regional de Apoyo a las Familias, en el que ya hemos empezado a trabajar. Y para el que les pediré colaboración. ¿Dónde está su compromiso, señora consejera? ¿En qué ha quedado esta afirmación? En nada. En nada, señora consejera. Nos da la sensación de que al presidente y a usted mismo las familias en paro, las que no tienen recursos, las que están pasándolo mal, porque tienen un invierno duro delante o incluso riesgo de desahucio, les importan bastante poco. Tanto o menos que las familias que están aquí presentes, las familias numerosas, por la inaplicación de esta disposición transitoria quinta. Ha costado mucho que se reconocieran los derechos plenos de las familias numerosas como para ponerles ahora freno ustedes en una interpretación que incluso, que es la interpretación más cicatera de todas las comunidades autónomas del conjunto del país, que incluso la Secretaría de Estado ha tenido que venir a enmendarles la plana. Nosotros, por nuestra parte, entendemos que el mandato transitorio contenido por el legislador se circunscribe, por tanto, a los títulos de las familias numerosas en vigor a partir de 1 de enero del 2015 y, en concreto, a los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen, sin que exista en ningún caso establecido en la norma de modo específico que estos beneficios se limitaran a un curso escolar concreto. Lo que no dice la ley no lo puede interpretar el administrador. Y, señora consejera, usted está interpretando la ley de una manera cicatera, roñosa, rácana y está perjudicando los derechos de las familias numerosas de la región de Murcia. Por eso, entendemos y en esos términos entendemos que está propuesta la moción del Partido Socialista y en estos términos la vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, señor Urralburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera. Gracias, señora consejera. En el ámbito de la educación se establece que en todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una exención del 100% para los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50% para los de categoría general en las tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y examen por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales y cualquier otra tasa o precios públicos establecidos en el citado ámbito. Es decir, que la ley dice en este ámbito educativo que hay unas exenciones para familias numerosas especiales o generales. Y el artículo 6 de la misma ley, que es el que se ha modificado, es el que habla sobre la vigencia de los títulos de familia numerosa. Y dice que el título de familia numerosa deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros que hay en la familia. Es decir, que si la familia numerosa, para ser tal, necesita tres miembros, cuando va bajando el número de miembros, pues hay que volver a actualizar ese título. Pero, y esto es el cambio que han metido, el título seguirá en vigor, aunque el número de hijos que cumplan las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2. Es decir, que aunque va a ser familia numerosa, tiene que tener tres, si se va uno porque se emancipa y se pone a trabajar y te quedan dos, sigue siendo familia numerosa. Y si se van dos y te queda uno, sigue siendo familia numerosa porque el que queda sí que cumple las condiciones. Por lo tanto, aquí hay unos derechos claros que esa modificación que se ha hecho en el artículo 6 dice que esas familias numerosas van a continuar siendo, aunque se vayan yendo miembros, mientras quede uno que lo cumpla. Y, por lo tanto, como el título no se extingue, creemos que esos derechos que tiene, en este caso, en bonificaciones que son de carácter educativo, en tasas de exámenes, etc., pues se tienen que mantener. Y pensamos que aquí se ha hecho una interpretación, pues no sé, errónea, no sé los motivos por qué se ha hecho esta interpretación. Digamos que, pues yo diría que contrario a la ley, tienen que seguir pagando esos derechos, simplemente. Por lo tanto, nosotros, ante esta moción, he intentado ser un poquito lo más diáctico que he podido para que se entienda, porque hay muchos… Pero, vamos, simplemente el hecho de que se vayan miembros de la familia numerosa no les quita el título. Mientras sigue quedando uno que cumpla las condiciones, sigue siendo familia numerosa y los derechos que tienen tienen que respetarse. Por lo tanto, creemos que la consejería, si no está respetando esos derechos, pues se lo tiene que pensar y tiene que devolver los derechos perdidos y seguir dando esos derechos a las personas que la ley se lo otorga. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Carrasco. Gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías, persona que asiste como público. Le pido un saludo al señor Sánchez, que me une un buen afecto. Vamos a ver, esta mañana el Partido Socialista nos reclama su apoyo en una moción en la que solicita dos cuestiones. Una, que se aplique la disposición transitoria quinta y otra, pues que se resuelvan los expedientes que hayan podido verse afectados. Tanto en la primera como en la segunda van a tener nuestro apoyo. Pero con unos matices. Los matices vienen por la intencionalidad de sus declaraciones. Existen, por un lado está la ley 40.2003 de protección a familias numerosas y, por otro lado, tenemos la ley 26.2015 de medidas de protección en la infancia y adolescencia. El artículo 6 especifica, como ya se ha dicho aquí, que el título de familia numerosa tendrá que renovarse cuando se modifiquen los miembros o cuando se modifiquen las condiciones que dieron lugar a esa concesión de título. Y lo que hace la ley 26.2015 es modificar ese artículo con una intencionalidad clara, que es beneficiar a las familias numerosas. No la contraria, que es lo que aquí se está diciendo. ¿Qué es lo que se busca? Pues no discriminar a los hermanos. También se ha expresado aquí. Modifica diciendo que el título seguirá en vigor, mientras tanto uno de sus miembros cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3, como bien han dicho, de la ley de protección en familia numerosa. Y esos requisitos pueden ser que tenga menos de 21 años, que esté soltero, que tenga dependencia económica, en fin. ¿Cómo se hace esto? A partir de una disposición transitoria, una disposición adicional quinta, que es la que modifica el artículo, y la disposición transitoria quinta, que es objeto de esta moción, es la que establece los plazos. Y aquí vamos a hablar ustedes de intencionalidades. Aquí hablan de que la consejería ha derogado la disposición transitoria, que se están vulnerando las leyes, que todo esto son como medidas de ahorro. Que son ironías, que si son medidas, una interpretación cicatera o rácana que se hace de la ley. Hombre, aquí lo irónico es que se dejan ustedes ahora en defensa de la familia. Eso es lo que a mí me parece más irónico de este tema. Sí, sí, sí. El tema está en que ha existido, como se ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, una posible interpretación errónea. De esta disposición transitoria quinta, que viene motivada porque entra en vigor en agosto del 2015 y nos dice que los títulos no estén en vigor. Dice que podrán aplicarse estas exclusivamente, el tema de las bonificaciones y exenciones, en materia educativa, a las familias que tuvieran en vigor el título desde el 1 de enero. Y la interpretación que se hace, errónea, es que el curso académico comenzaba a continuación, el más inmediatamente, el siguiente era en septiembre del 2015. Pero es que la consejería, ante la duda, hizo varias consultas. Porque no es la consejería ni en la comunidad autónoma de Murcia, sino que fueron muchas comunidades autónomas las que interpretaron igual esta disposición transitoria. Y fruto de esas consultas, entre ellas también las realizadas desde la consejería, se eleva otra consulta, y es la Abogacía del Estado, en 2016, quien emite informe en la que dice, efectivamente, como ha leído textualmente, que no seremos nosotros, si el legislador no ha planteado fechas, no seremos nosotros quien lo haga. ¿Qué está haciendo la consejería? Pues está haciendo lo que ustedes están pidiendo. Por un lado, por supuesto, aplicar la ley. Por otro, detectar el número de expedientes que pudieran verse afectados, que ronda en torno a los 500 expedientes. Sepan ustedes que en la región de Murcia hay casi 28.000 familias numerosas. Casi 28.000 familias numerosas. De esas 500 familias que pudieran verse afectadas, que se ha hecho en base a unos criterios por la fecha de caducidad de los títulos o por el cambio de número de miembros en las familias numerosas, es el filtro que se ha realizado. Ha dicho usted que muchas familias se habrán visto afectadas pasar de categoría especial a categoría general. Ya le digo yo que no son muchas. Desgraciadamente, no son muchas, porque de esas 500, dentro de esas 27.800 familias numerosas que hay en la región de Murcia, tan solo el 5% son familias de cinco miembros que podrían verse afectadas. Que aplicado a las 500 expedientes, estamos hablando de unas 25 familias de las 27.800 familias que tiene la región de Murcia. No estoy diciendo con esto que sea poco, válgame Dios. No seré yo quien no defienda a las familias numerosas. Lo que estoy diciendo es que la consejería ya ha localizado todos los expedientes y va a notificar a todas aquellas familias que hayan podido verse afectadas por la no aplicación correcta de esta importancia transitoria, para que inmediatamente se resuelvan sus expedientes, que son la bonificación del 50%, que son la mayoría de los casos, porque son familias especiales de carácter general, y el 100% de excepción en pocos casos, desgraciadamente, de familias numerosas de categoría especial. Y eso es lo que se está haciendo. La duda cabe, la duda que puede surgir es cómo se puede hacer de oficio. Y surge esa duda porque la consejería no tiene capacidad para saber si las condiciones que reúnen las familias numerosas, pues siguen manteniendo esos criterios, porque puede ser que alguien se haya emancipado, puede ser que alguien…, en fin, son circunstancias que la consejería desconoce. Por eso, lo más correcto será lo que se va a hacer, que es notificar a todas aquellas familias que hayan podido haber perjudicado sus derechos… Señor Martínez Carrasco, tiene que ir concluyendo. Gracias, señora presidenta. Que hayan podido haber afectado sus derechos en la matriculación y en exámenes para que sean ellos quienes acudan y reclamen, y, por supuesto, se les abonarán las tasas que, individualmente, se les han cobrado. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Carrasco. En el turno final, por el proponente de la misma, tiene la palabra la señora Cano. Gracias, señora presidenta. Agradecemos el apoyo, entiendo que de todos los grupos, a la moción que hoy planteamos y les pedimos que actúen de oficio para localizar a todos estos ciudadanos y no obligarles a recurrir, porque no es ni el espíritu de la ley ni lo que debe ser cuando tenemos administraciones cercanas, como puede ser esta autonómica. Si la consejería no tiene capacidad para localizar a todas esas familias, utilicen la prensa, que ustedes saben cómo hacerlo, para hacer llegar a todas las familias que estén en esas condiciones, que ellos contacten lo más pronto posible con la consejería para que se pueda volver a arreglar este entuerto. Porque esta interpretación, señor Martínez Carrasco, de las disposiciones de esta ley se ha hecho a peor. Se ha hecho a peor. Y no hace falta tener un doctorado en derecho para asumir y entender correctamente las disposiciones. Yo no entiendo otra razón que no sea la del ahorro económico, porque le aseguro que le di muchas vueltas cuando este tema llegó a mis manos, porque dije que esto no es posible, no se ha podido hacer esto. Precisamente, y usted lo acaba de exponer, como que hacemos nosotros defendiendo a las familias. Señor Martínez Carrasco, siempre lo hemos hecho a las numerosas y a todos los tipos de familias. No solamente son los que todos necesitamos de ayuda, pero siempre lo hemos hecho. No se apropien de algo que es de todos, porque familias numerosas hemos sido todos en un momento y lo seguiremos siendo. Sencillamente, esa interpretación a peor fue una cuestión que efectivamente no ha sucedido solo en la región de Murcia. Otras consultaron y sí lo están aplicando bien. En cualquier caso, si consultaron, desde luego la respuesta tuvo que ser inmediata, porque no cabe duda. En esa disposición final, que efectivamente es el objeto de la moción, perdón, la transitoria, la final, la he mencionado, porque se lo voy a confesar, es que lo encontré después. Y han derogado, sí, si quiere decir ignorado, si quiere decir obviado, me da igual el verbo que utilice, pero no lo están aplicando ni en las categorías, ni en los beneficios en el ámbito educativo a las familias que perdieron el derecho desde el 1 de enero de 2015 hasta la entrada en vigor. Llámelo como quiera. Las familias no han tenido eso. Me está diciendo usted que la consejería lo está haciendo. Pues me encantaría que me hubiese dicho cuándo, porque yo tengo documentos en respuesta a familias de la propia consejería, fechados en septiembre y probablemente después, porque esto no me consta que haya sido diferente, donde especifican muy claramente que han perdido ese derecho y a la coletilla de la disposición transitoria quinta, añaden esa coletilla que dice para el curso 2015-2016, lo mismo que declararon ustedes en la prensa cuando esta ley se presentó. Es decir, que no cabe más interpretación. Se ha hecho mal, se ha hecho a peor. Me alegra oírles decir que lo van a enmendar y, por favor, localicen a todas esas familias, porque algunas han tenido auténticas dificultades para poder afrontar las matrículas universitarias de sus hijos. Y eso sí nos ha llegado. Yo no sé el número. Me alegra también saber que son 25 familias, que les he dicho que me lo dijeran porque yo esos datos no los tengo, y que sean también unas 500 familias las que estén afectadas por lo otro y 25 por el título, por la categoría. Arréglenlo. Me alegro que tengan… Sí, me dijo usted porque ha sido el ponente, pero es cierto que es la consejera la que hoy aquí representa a quien tiene que hacerlo. Arréglenlo y arréglenlo rapidito porque algunos han tenido muchos problemas para eso. No sé cuántos, pero sí nos han llegado familias muy apuradas diciendo esto aquí que pasa. Y la consejería expedía informes donde añadía una coletilla que no aparecía en la ley. Se erigía en intérprete de una ley y de una norma, de una disposición muy clara. Solo estamos pidiendo que se cumpla la ley, que se cumpla el espíritu de la ley, que efectivamente es el que usted ha mencionado, proteger y favorecer a las familias numerosas dentro de esa ley de apoyo a la infancia y a la adolescencia y a las familias. Y estas familias, como otras, tienen todo el derecho del mundo a que las leyes se apliquen conforme al espíritu de la ley, no a una interpretación y, permítamelo, cicatera de esta norma. Esta reforma yo solo me la explico con esa intención de ahorro, porque por un lado daban y anunciaban unos beneficios a las familias numerosas que, por otro lado, se han borrado. Las dos únicas disposiciones, las dos únicas en las que tenían capacidad de maniobra son las que han eliminado, obviado, ignorado, eliminado, derogado, me da igual cómo lo diga, señor Martínez, pero esto es lo que ha sucedido. Estas familias no han percibido esas bonificaciones para sus matrículas y sus tasas de matriculación y examen y las familias también han perdido esas categorías. Solamente darles las gracias porque se hayan dado cuenta de que esto es un error y de los gordos y que enmendemos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cáceres. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? La moción queda aprobada por unanimidad. Aplausos. ¿Quieren hacer uso del turno de explicación de voto? ¿No? Bien, pues pasamos a la quinta. ¿Sí? ¿Algún partido más? Pues tiene la palabra el señor Óscar Urralburu. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí porque creemos en la interpretación que establece la ley y porque creemos claramente que el Gobierno regional lo estaba haciendo mal. Hemos votado que sí porque apoyamos a las familias, aunque les parezca extraño, a todas las familias, en toda su diversidad, a las familias numerosas y a las familias monoparentales. Hemos votado que sí porque defendemos no solamente a nuestras familias, sino al conjunto de las familias que hay en la región de Murcia. Muchas gracias. Pasamos a la moción sobre puesta en marcha de un marco normativo que regule la figura del bono de impacto social para su financiación.